Bueno, estamos de regreso y ahora sí en la línea telefónica el padre Juan Carlos Cesati en San Luis de la Paz para platicar sobre el trabajo que él ha hecho recopilando información y encabezando también a comunidades preocupadas por la calidad del agua que están tomando. Todo esto en el contexto de lo que terminó ayer cuatro institutos de ciencia de la UNAM. Padre, muy buenas tardes, gracias por recibirnos esta llamada. Buenas tardes, no, pues muchas gracias a ustedes por el interés y a toda la gente que nos está escuchando. Es un solo acuífero el que da, proporciona el agua que se consume en esta región del norte del estado. El hecho de que se confirme la existencia de un material radioactivo en un pozo en específico en San José de Turbide, ¿qué le hace pensar? ¿Cómo cambia la visión del problema donde usted ha participado, bueno, pues siendo una especie de aglutinador de inquietudes y de preocupaciones de las personas de la zona? Mira, yo creo que este dato, pues obviamente es muy alarmante, pero más allá del aspecto científico y de salud, obviamente, ¿no?, que esto está provocando, viene a reafirmar las causas del problema, ¿sí? Las causas del problema que es la, pues la, pues la sobreexplotación y algo que realmente, pues, nos hace, pues, estremecernos al ver unas actitudes de indiferencia, pues, digo, que a mí me parecen incluso llegar a ser, pues, como actitudes casi criminales, ¿no?, porque se están cerrando los ojos al bien de la gente, a la salud de los indefensos, de los que no pueden tener acceso a esta información científica, a estos estudios. Pero que consumen esa agua. Y se ha negado la realidad. Es la continuación de lo mismo. Antes, lo que se ha venido negando, desde hace, pues, 15 años, es la presencia de arsénico, el cloruro, en grandes cantidades en toda la cuenca, y, más recientemente, la radiación en el pozo de la cantera, en el que la actitud ha sido la negación en contra de la evidencia científica que se viene a corroborar de la ciencia, pues, independiente y con un sentido social. Y lo mejor que tenemos en este país son las instituciones vinculadas a la UNAM, los institutos de la UNAM. Padre, usted ha estado en reuniones con Conagua, donde aparentemente se definían rutas críticas para enfrentar este problema. ¿Qué ha pasado? Mira, pues, eso es lo que esto ha venido otra vez a sacar a la superficie, ¿no? En su momento, cuando salió este problema de la radiación en el pozo de la cantera, se te olvide, de una y otra manera la actitud de las instancias oficiales fue el ver de qué manera, pues, se negaba el problema, ¿no? Hubo diferentes acciones para tratar de desacreditar el estudio que dirigió la UNAM. Ellos no hicieron el estudio del agua, sino el ININ, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Pero de hacer a un lado ese esfuerzo de la sociedad civil para investigar el agua de su pozo y, por otro lado, de la comunidad científica y de la UNAM. Entonces, hubo muchos intentos de desacreditar. Entre esos, uno muy evidente fue un acuerdo que se tuvo en el municipio el primero de diciembre del año pasado en el que estuvieron presentes representantes de Conagua, representantes de la Comisión Estatal del Agua, diferentes autoridades del municipio cuando el mismo presidente y muchas personas de la administración. Estuvo presente el investigador doctor Marcos Adrián Ortega de Luna. Ortega, sí. Y asociadas de la organización civil Mayoye que son las que han promovido el estudio del problema. En ese momento se llegaron a unos acuerdos con muchas deficiencias en la reunión porque, digamos, ya estaba muy sesgado por todas las autoridades que había. Para ponerte un ejemplo, en ese momento se rechazó por parte de todas las autoridades, no así por parte de la organización civil, el enviar estudios a la Organización Internacional de Energía Atómica con sede en Austria. O sea, las autoridades no quisieron enviar nuestras a la autoridad mundial en este tema nuclear. Por otro lado, se llegaron a algunos acuerdos para que se hicieran otros estudios que se siguieran investigando, que esa era la postura de la UNAM. Seguir investigando. No era la postura de la UNAM una visión alarmista, pero sí decirles algo... Incluso el boletín que emitieron ayer contiene propuestas de remediación. No es un simple anuncio de que hay radioactividad. Y ya dicen cómo podría abordarse. Y desde el inicio, la UNAM ha hecho propuestas de cómo se puede manejar. En el plazo inmediato, lo que es más grave es en el largo plazo, las causas de fondo. Pero aún esas propuestas en el plazo inmediato han sido más bien rechazadas y se ha caído en el alarmismo o en la desacreditación. Padre, ¿usted escuchó ya lo que dijo el gobernador Márquez hace un rato en entrevista con los medios sobre el tema? Sí, escuetamente, porque no... O sea, como ha sido muy rápido... ¿Quiere que lo oigamos? Lo tenemos aquí, la grabación. Sí. Está acá, además, conmigo la reportera Eugenia Macías que estuvo ahí en la entrevista. También nos puede hacer algunos comentarios. Eugenia, ¿qué tal? Bueno, vamos a escuchar esta entrevista. Ocurrió hace un rato, hace un par de horas, ¿no? Así es, fue en la mañana en un congreso de medicina. Para ver si usted cree, como nosotros lo podemos pensar, que parece que la actitud de no hacerse cargo del problema sigue subsistiendo. Vamos a escucharla. Yo he sido muy claro siempre, y ahorita lo comentaba con el rector Enrique Graue. Este es un tema donde la Comisión Nacional del Agua, y obviamente en este caso la UNAM, pues que definan. Yo soy muy práctico. Si efectivamente contiene los elementos a niños que hacen problemas de salud, pues se cierra el poste, se hace otro. No tengo ningún problema, de veras. Para nosotros no es ningún problema. Pero es un tema de decisión que compete, sobre todo, en este caso, la facultad es muy clara, la Conagua. Ellos también han hecho sus análisis. Yo estoy en la mejor disposición. De veras, yo no tengo ningún problema. Con eso es suficiente. Pareciera ser que no es el hombre que toma decisiones en Guanajuato, el gobernador, el titular del Poder Ejecutivo. Dice, no tengo ningún problema que decida la Conagua. Sí, realmente lo que vimos, lo que hemos visto es que en las diferentes instancias no ha habido el interés para que salga la verdad y se haga un estudio a fondo en el tema de salud, en el tema... ¿No le parece que este que se presenta ayer ya es muy concluyente? No, efectivamente. La negación de las autoridades ha sido para hacer lo que hizo la UNAM por su parte, ¿no? Y en las declaraciones que escuchamos ahora se dice, pues hagamos otro pozo. Realmente... ¿En el mismo acuífero? No es esa la solución de fondo, ¿verdad? No se ha visto realmente el estudio, no se ha entendido el problema de fondo aquí. Claro. Usted se lo ha entrevistado, pero déjame decirle. Parece ser que el gobernador ni siquiera leyó bien el comunicado de ayer de los cuatro institutos de la UNAM, porque sería muy fácil decir ahí hay medidas que vamos a empezar a implementar, que vamos a instrumentar. Nos parece muy bien. No son ni siquiera medidas caras. Se habla de tinacos, se habla de sistemas de aireación del agua que pueden disminuir mucho el problema, pero no se dice eso. Todavía se manda la pelota a con agua. Sí, es lo que se ha hecho desde hace casi un año. ¿Sí? De, pues, capotear esto, capotearlo a nivel mediático, capotearlo a nivel político, pero, pues, yo creo que hay que partir de la verdad, ¿no? Hay que ver qué está pasando. ¿Agradeación? ¿Por qué? Vamos a afrontarlo, ¿no? Y, pues, hay que ir muy a fondo. Ya en abril, en las instancias federales, la Conagua, le dio carpetazo a este asunto, pasándose totalmente por alto los acuerdos a los que había llegado en diciembre, de que los estudios fueran corroborados por los diferentes interesados que estuvieron presentes en diciembre, y se hizo unilateralmente una rueda de prensa en México en el que no se dio ningún paso previo como se había quedado en su momento de que pudiera intervenir la Comisión de Derechos Humanos para abrir los sobres de los estudios, que se conocieran las metodologías y diferentes procedimientos para llegar a esas conclusiones, sino que fue algo más pues bueno, me parece superficial. ¿Qué están pensando hacer ustedes en la zona norte, los habitantes, las gentes que se han reunido y que han llamado la atención y arrojado luz sobre esto? Ya no se puede tapar esto, ya no se puede tapar. Si la actitud es de seguir tapando, ya no se puede, porque la gente es consciente cada vez más del problema, pero no porque salga en el periódico solamente, que agradecemos a muchos periodistas que estén interesados como ustedes, sino que la gente ve las consecuencias que están pasando en su salud. Imagínate la gente de la cantera en dos poblaciones muy pequeñas, dos comunidades muy pequeñas, ya varias muertes por leucemia de niños. Pues tú crees que la gente ahí no está viendo las consecuencias, no necesita ver muchas fórmulas científicas o matemáticas. La gente ya se ha dado cuenta de que este es un problema grave, de que es una crisis de salud y ambiental. Entonces, yo creo que hay que ver por el bien de la gente, ¿no? Nosotros, pues en una manera muy limitada, pero yo creo que con la fuerza de la gente vamos a seguir viendo por la salud, por la defensa de nuestra tierra y de nuestra agua, ¿no? Hay cosas que no son una mercancía cualquiera, no son mercancía, de hecho. El aire, el sol, el agua, no son cosas que los puedes poner al mejor costor. De eso depende nuestra vida, ¿no? Padre, Juan Carlos Sassati, lo invitamos a venir pronto para platicar en el estudio sobre estos temas. nos ponemos de acuerdo, digo, pues podría ser la semana que entra si usted tiene posibilidades. Sí, muchísimas gracias, claro que sí nos ponemos de acuerdo, es una situación de grave emergencia que nos invita a todos a sumarnos con un gran compromiso, con un gran desinterés. Tendrán tiempo de platicar este fin de semana, hablamos también con Mario Hernández al Charco del Ingenio e invitarlos para que nos platiquen qué reacción ha habido de las autoridades, cómo están las cosas y para dónde van a caminar. De veras, lo concretamos para vernos aquí sin falta la próxima semana, ojalá ustedes puedan. Muchísimas gracias y claro que sí lo concretaremos. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí tienen la opinión de una gente que ha sido sensible a lo que se encontró, un sacerdote que dirige una parroquia, no tendría por qué andarse metiendo estas cosas, pero ha generado un compromiso social con su grey y está encabezando varios tipos de demandas sociales, entre ellas esta y la de los pozos en comunidades con flúor que están afectando la salud también de pequeños y mayores, la salud dental para empezar, y ahora también el rechazo a la instalación de una planta productora de cianuro de sodio, iba a decir cianico, no, de cianuro de sodio. Sí, Eugenia, hola. Hola, Roto. Hubo un congreso médico.